Las enfermedades le cambiaron la vida al protagonista de nuestra siguiente historia, quien hoy más que nunca necesita de su ayuda. La vida de don Pablo Morán cambió en un abrir y cerrar de ojos. Cuando apenas tenía 26 años le descubrieron diabetes, enfermedad que con el paso del tiempo le fue detonando otros padecimientos. Comencé a padecer una enfermedad crónica, la diabetes, 30 años de tenerla ya. Entonces eso fue afectando y afectando poco a poco mi organismo hasta llegar a emproblemarme completamente con mis riñones. Desde el 22 de julio de este año comencé, ya me pusieron un catéter peritoneal para comenzar a hacer mi diálisis. Para él la situación es angustiante. En ocasiones los dolores son tan intensos que no puede ni levantarse, razón por la que ya no puede trabajar. El problema grande es que ya no puedo hacer fuerza, ya no puedo hacer fuerzas. Su fiel compañera en esta dura prueba es su esposa, quien con voz quebrantada nos cuenta cómo esta enfermedad les ha cambiado la vida. Uno no quisiera verlos así, pues como han sido. Él ha sido un hombre trabajador, luchador, pues siempre ha sido un hombre responsable y todo. Y duele ver la situación que él vive, cómo se pone a veces, se pone bien grave, pues a veces no quiere ni comer. Las necesidades de don Pablo son muchas. A causa de la debilidad que sufre después de su diálisis, urge de un bastón o una silla de ruedas. Lo que se necesita más que todo en este caso, comprar vitaminas, comprar cosas que hacen falta como para poder tener una alimentación un poco balanceada. Entonces realmente la ayuda viene a ser económica, ¿verdad? Si usted desea cambiar el rumbo de esta historia puede hacerlo, llamando al número 7006-3139. Cualquier ayuda será de mucha bendición. Camarógrafo Melvin Cruz, Fabiola Hernández Noticias, Cuatro Visión. Y si usted tiene la disposición de ayudar a don Pablo Morán, desde ya muchísimas gracias. Por favor no le lleve medicinas, porque él sabe con exactitud qué medicamentos necesita. Mejor el dinero y él compra su medicina. Pero si usted tiene en casa un bastón, una silla de ruedas, que quizás su papá, su mamá, su abuelito o su abuelita ocuparon en algún momento, pasaron ya a mejor vida. Y esos artículos están ahí en casa, agarrando polvo. Mejor hay que llevárselos a don Pablo, él los va a necesitar. Hay que darle una segunda oportunidad a esos artículos de movilidad. Y hay que darle una tremenda mano de ayuda a este salvadoreño que estaba acostumbrado al trabajo, pero que hoy la enfermedad, la diabetes, lo tiene postrado en cama. Comuníquese con él al 7006-3139. Imagínese que a veces no tiene ni siquiera fuerzas para levantarse de esa mecedora. Qué complicado debe ser eso. Puede además visitarle en el cantón Valle el Señor de Quetzaltepec. Así que el Señor, sí, el Señor que está en el cielo se lo va a agradecer.